Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tu amor no me hace falta Qué bien se vive solo, qué bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Qué labios maldecidos, ¿por qué quiero engañar? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No, no me toquen ese vals porque me matan Solo ella lo cantaba, como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valla me es igual Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires, conmigo siempre irás Qué voy a acostumbrando a no mirarte Qué voy a acostumbrando, oh Dios, qué va Qué labios maldecidos, ¿por qué quiero engañar? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No, no me toquen ese vals porque me matan Solo ella lo cantaba, como ella nadie más Qué voy a acostumbrar, ya no mirarte Qué voy a acostumbrar, oh Dios, qué va Que voy a acostumbrar Gracias.